Estos son los escándalos de los presidenciables de AMLO. Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer sus presidenciables, podemos contar entre estos a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Cloutier, Rocío Nale y la mayoría con sus escándalos de corrupción y algunos con accidentes fatales. En el caso de la actual jefa de gobierno Claudia Sheinbaum tenemos el desplome de la línea 12 donde murieron 26 personas, esto por causa de la falta de mantenimiento a las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Sin embargo, luego de tres accidentes fatales, 28 muertos y más de 100 heridos, Claudia Sheinbaum permitió que Florencia Serranía siguiera como directora del Metro de la Ciudad de México. Y aunque Serranía al final renunció a su cargo, no existe hoy en día una investigación en su contra. También se dio a conocer recientemente que la madre de Claudia Sheinbaum, Annie Pardo Semo, aparece en los Panama Papers bajo el esquema de sociedades offshore que facilita la evasión de impuestos y ocultamiento de fortunas mediante paraísos fiscales. Otro de los presidenciables de AMLO es Marcelo Ebrard, actual secretario de Relaciones Exteriores. Esto pese al desplome de la línea 12, el cual Marcelo Ebrard construyó durante su gobierno en la Ciudad de México. Accidente del cual resultaron 26 víctimas fatales. Otra de las presidenciables de AMLO es Rocío Nale, actual directora de la Secretaría de Energía, quien en 2020 anunció un decreto que frena la entrada de nuevas plantas de energías renovables. Además, Rocío Nale también se ha visto involucrada en escándalos millonarios, donde supuestamente el IMSS habría comprado ventiladores pulmonares a Bitcom Energy, una empresa de los sobrinos del compadre de Rocío Nale. Pero la lista de presidenciables de AMLO no termina ahí, pues también está Tatiana Cloutier, actual titular de la Secretaría de Economía. Esto sin siquiera saber el precio de la canasta básica en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!